Nosotros en este caso estamos haciéndole solicitud a el de Norte para que llegue a nuestro sector a conectarnos el servicio 24 horas porque el Banco Mundial hace un año y medio que vino por acá por el sector e hizo el tendido de los potes y del cable. Entonces han dejado el sector desconectado usando el servicio que teníamos que es de baja calidad porque es el cablecito que nosotros los comunitarios reunimos y no tienen las condiciones para dar la luz en el sector. El tiempo pasado hubo una reunión con el de Norte donde ellos dicen que los supuestamente propietarios del terreno le han puesto una demanda a la cual ellos estaban trabajando y tuvieron que detenerse. Pero ya este es un barrio que está directamente formado, que tiene demasiados años ya y si en verdad esas personas, los cuales dicen ser dueños del terreno, hubieran presentado un documento formal pues ya las autoridades hubieran tomado la decisión correspondiente. Y mire, prácticamente si te observas la cablería que tenemos, es una cablería muy pobre, a cada momento se cae un desprendimiento, esos alambres. La luz, nosotros prácticamente contamos un día sí, un día no con luz. Mira el siglo que estamos y todavía tenemos casi un año con ese tendido ahí arriba y no han venido a conectarnos de la luz. Que eso es lo que nosotros estamos pidiendo, que de Norte haga su trabajo aquí. ¿Por qué? Porque ya ellos han hecho una inversión y nosotros los moradores, aunque tengamos que apagar la luz, pero queremos que se electrifique, porque tenemos miedo de que cualquier niño, mire cómo están esos alambres ahí abajo, se electrocuten. Gracias.